Esta no es la vía. O sea, decir que si le falta un requisito como este, ya no es válido, pues no es algo jurídicamente aceptable. El punto fue que esa fue la interpretación de la autoridad y así procedió. Negó el beneficio justo por esta interpretación y a partir de eso, pues ya fue necesario hacerla. A partir de eso fue necesario promover el medio de defensa. Entonces, ¿qué fue lo que se promovió en el medio de defensa? Es lo que voy a mostrarles ahorita. Bueno, en el medio de defensa se tuvieron que promover 20 mil cosas para, nada más hacía manera de ejercicio. Se los dejo aquí sobre la mesa todo lo que se argumentó en el medio de defensa. No, uno de esos razonamientos fue, oye, un aviso automático de importación no es una, no es una, no es una obligación en materia de regulación y restricción no arancelaria. El aviso automático de importación está regulado de una manera muy diferente a lo que son los, las medidas de las regulaciones no arancelarias, como un permiso de importación como tal. Esto es un mero aviso y esos avisos están regulados de otra forma y tienen funciones muy diferentes. Este, el, el, no hay un incumplimiento con las regulaciones y restricciones no arancelarias porque el aviso efectivamente fue subsanado. Este, además, no, 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 no hay, es más, ni siquiera era obligatorio que me, que me lo exigieran. O sea, yo lo cumplí porque ahí está la ley, pero no, no me pueden sancionar si no lo hubiera cumplido, ¿no? Pues por A, por B y por C es una medida para la cual la Secretaría de Economía no está facultada. Este tercer caso, o sea, tercer elemento, pues la autoridad ni funda ni motiva por qué se puso en duda la validez del oficio. Este, no había, no había espacio para, para establecer que había una duda, o para, para poner en duda, perdón, la validez del, del oficio. La autoridad no justifica por qué se, por qué está esa invalidez. Lo que dice la norma, la reglita esta de la 2.2.15, pues no debió haber sido porque, y ahora nos vamos contra la 2.2.15, es desproporcionada la consecuencia que está determinando. O sea, si no señalas o si no coincide el valor y el precio unitario con la factura, la consecuencia es que el documento se considere inválido, pues no tiene proporcionalidad. Y luego, pues si es incongruente o contradictoria, que se considere inválido un aviso. Luego viene otra parte importante. Por ejemplo, la incongruencia en las normas aduaneras. La propia ley aduanera, sin llegar a la resolución, a las reglas generales de comercio exterior, la propia ley aduanera establece un tratamiento para que cuando te subsanes, cuando subsanes una irregularidad dentro de un plazo, te dan un beneficio. Pero ese beneficio está perfectamente regulado para cuando las mercancías pasaron a propiedad del fisco federal, pero no para cuando te van a imponer la multa, siendo que debería ser el mismo tratamiento. La regla, la 3.721, que ahorita analizamos, que es la conmuntación de la sanción para aplicar un castigo no tan severo, justamente viene a poner en armonía todas estas incongruencias. Y luego, aparte, aquí es a donde yo quería llegar, que es, en todo caso, quien se equivocó fue el agente aduanal, no el importador. El agente aduanal es el que está obligado a fungir como el, o sea, como la última frontera para cuidar los intereses del importador y del Estado. Porque es una figura que el Estado pone para que verifique que el importador está cumpliendo bien y al importador lo cuide de que no lo haga pagar de más o no lo haga, sí, sobre todo, que no lo haga pagar de más. Es una figura que finalmente el Estado pone y el Estado le impone a la agente aduanal ciertas obligaciones y una de ellas es que se tiene que cerciorar no solamente de que el importador tenga, tenga, cuente con el, con el documento que acredita las, las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias, sino que esos documentos sean idóneos para acreditar ese, el cumplimiento con esas regulaciones. Si el agente aduanal se equivoca, o sea, si se equivoca en el sentido de que no lo contempló, le pasó de largo, esa responsabilidad es del agente aduanal. El agente aduanal es el experto puesto por la legislación mexicana para que haga el despacho aduanero. Nadie más puede actuar más que el agente aduanal como experto adentro de una aduana. Los importadores tienen que contratar al agente aduanal. Y el agente aduanal, una de sus poquísimas obligaciones es esta. Bueno. Esta fue la, esta fue la, esta fue el, el medio de defensa, es un medio de defensa, pues, relativamente exhaustivo. Y la autoridad, o la más, el tribunal, emitió la, emitió la, emitió la sentencia y la sentencia fue desfavorable para el, para el importador. O sea, bueno, fue ahí un, un desencanto de que la autoridad se haya, se haya equivocado, perdón, de que el tribunal se haya equivocado. Este, digo, lo iba a mostrar, yo creo que no, no vale la pena mostrarlo. Bueno, aquí lo relevante, lo relevante fue que el asunto se, se tuvo que ganar finalmente por una interpretación reciente de la, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde dice la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que el agente aduanal es el, es el responsable de las, este, de la, del cumplir con las, de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Porque ya era, o sea, a pesar de que la ley es muy clara, este, muchos tribunales, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relevaban a la agente aduanal, o incluso varios tribunales colegiados, es decir, ya del, ya del Poder Judicial de la Federación, no le imponían la obligación a la gente, o más bien, no hacían efectiva la obligación, este, a la gente, a la gente aduanal. Y todo, y todo, a quien castigaban siempre, era al importador. Este, me gustaría compartirles, digo, ya nada más para concluir con la gentrificación de este caso. Quisiera, este, compartirles esta, esta sentencia, perdón, esta jurisprudencia, es una jurisprudencia de la segunda sala, la, la jurisprudencia 40, 20,000, 22, pero, 40, 40, 2022, fue publicada recientemente en septiembre de 2022, bueno, en el semanario de, de diciembre, de septiembre de 2022, y se resolvió una, una conducta porque había tribunales colegiados que decían que esa conducta, si era atribuible a la agente aduanal, y había otros que decían que esa conducta no era atribuible a la agente aduanal. En el caso que nosotros, al que nosotros nos habían resuelto, nos dijeron que esa conducta no era atribuible a la agente aduanal, que no se le podía sancionar a la agente aduanal, por una sencilla razón, decían los colegiados, a ver, la multa, por no cumplir con regulaciones y restricciones arancelarias, o más bien la conducta, por no cumplir con regulaciones y restricciones arancelarias, es una conducta que está relacionada con la actividad de importar mercancías, pues a la agente aduanal no importa, el agente aduanal solamente participa como un facilitador en la importación, y hace el pedimento, y saca la mercancía de la aduana, y se la lleva, o sea, se la pone en el medio de transporte para que se la lleven a la empresa ya, pero el agente aduanal no importa, no es el importador, por lo tanto, no es correcto que se le imponga una sanción a la agente aduanal, porque no importa, por el contrario, pues los, la otra, el otro grupo de tribunales, decía, pues eso no es relevante, si importa, no importa, lo relevante es que tiene una labor que hacer y no la hace, la autoridad, bueno, la Suprema Corte resolvió esa controversia recientemente, y la Suprema Corte concluyó que el agente aduanal, si es, si es responsable, de esta, si es responsable de esta labor, si es responsable de esta, de esas obligaciones, porque es el filtro, es la persona que pone la autoridad, para que vigile y para que cuide los intereses, tanto de las, tanto de las, este, ¿cómo se dice? Tanto de los importadores como del Estado, entonces tiene que ver, tiene que verificar eso, el experto es el agente aduanal, tiene que cerciorarse que, que la documentación que se le presenta, cumple, no solamente desde la perspectiva, o sea, no solo, de que esté ahí el documento, sino de que el documento sea válido, este, aquí, o sea, aquí les dejo el razonamiento de la, de la autoridad, perdón, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, pues esperamos que, este, que pronto, esperemos que pronto, sean, sea resuelto, más bien, así como ya se resolvió favorablemente esto, se, se arreglen otras cosas, una de esas cosas, y esperemos que también se, se pronuncie la Corte, respecto de la regla, esta 2, 2, 15, que declara como, ilegal, pero como que, inválido, un permiso, o un aviso de, automático de importación, que no reúne, los, que, cuando no coincide, el, el valor y el precio unitario, con, los de la factura, bueno, hasta aquí vamos a dejar este, esto, este procedimiento de PAMAS, y hasta dónde puede llegar, O sea, los medios de defensa, no nos vamos a, no nos vamos a, a meter más, en, en este tema, ahora vamos a ir a ver, otro procedimiento, este, vamos a analizar, otro procedimiento, que es el de, el padrón de importadores, si, este procedimiento, a mí me parece, de lo más, esencial, este, bueno, vamos a, vamos a, a, a analizarlos, y el primero, que vamos a analizar, es, esta solicitud, de inscripción, del padrón de importadores, que lo vamos a ver, muy rápido, a ver si, si se puede, visualizar, como ustedes saben, hay un anexo, dentro de la, hay un anexo, dentro de las, reglas generales, de comercio exterior, que regula, este, igual que en la resolución, miscelana fiscal, que regulan los trámites, o que establecen, las fichas de los trámites, entonces, sobre esa guía, nos vamos a, nos vamos a conducir, para analizar, estos procedimientos, en torno al padrón, de importadores, el primero, de ellos, es solicitar, solicitar la inscripción, en el padrón de importadores, es algo, sumamente sencillo, eh, aquí, en este tema, del padrón de importadores, lo importante, no es, subirse, o no es, inscribirse, al padrón de importadores, sino, lo importante es, mantenerse, en el padrón de importadores, porque, veíamos, eh, hace tiempo, bueno, veíamos la semana pasada, que, hay 46, causales, por las cuales, nos pueden bajar, del padrón de importadores, entonces, un requisito importante, para importar, o están inscritos, en el padrón, de importadores, y como se hace, esa inscripción, en el padrón de importadores, bueno, se hace de manera electrónica, en el portal, del SAT, y simplemente, se tiene que, eh, señalar, esto, ¿cuál es, cuál es la, cuáles son los patentes, con los, de agentes aduanales, con los que vas a trabajar, qué vigencia les das, o sea, ilimitada, o una, o una específica, pum, confirmas, haces, firmas tu solicitud, a través de, bueno, con, con la, con la firma electrónica, y, es todo, después de tiempo, vas a ver, si ya fuiste agregado, o no, en este, en este padrón, de importadores, con qué, lo que, qué, qué documentación tienes que cumplir, estar activo en el RFC, contar con la firma electrónica, estar al corriente de tus obligaciones fiscales, eh, tu domicilio debe estar localizado, el buzón tributario debe tener, debe estar como, validado, y no, no estar en las, en los famosos 69, ¿no? En el 69 normal, o el 69 de, de, EFOS y EROS, y ya después puedes consultar, si ya fuiste agregado, o no, en un sitio electrónico, dentro de la plataforma, del SAT, punto, sí, ese procedimiento, es, este, sencillo, es la ficha de trámite, número 5, este, 5 LA, y bueno, ahí está, para que sea, para que sea consultado. Por otro lado, ya incrementando, ya el, la, la, la complejidad de esto, ya es, por ejemplo, cuando estamos dentro de un padrón de sectores específicos, sí, cuando queremos incursionar, o agregar un, un sector, en algún, como se llama, bueno, dentro de los sectores, en el padrón de sectores específicos, más bien son, padrones, o mini padrones, en donde dicen, oye, si tú quieres, si tú quieres importar, tal mercancía, verifica, este, que esté dentro de cierto padrón. Por ejemplo, si tú eres un supermercado, y requieres muchísimas, una variedad enorme de mercancías, es muy probable, probable que requieras estar inscrito en diferentes padrones de sectores, sectorial, de, de, padrón de importadores sectoriales. Por ejemplo, yo soy un supermercado, y voy a traer mercancías textiles, voy a traer mercancías de calzado, voy a traer mercancías de, este, bebidas alcohólicas, voy a traer mercancía, incluso, no sé, de, de acero, o, o tal vez hasta ya incursiono en la, en el área, no sé, de tener una, un distribuidor de gasolina, y también voy a requerir una importación, pero un padrón de importadores, para mercancías de hidrocarburos. Si ese fuera el caso, pues tengo que, hacer la solicitud correspondiente, todo se hace electrónico, aquí, la complejidad de, de los padrones de sectores, de sectores, es que, o la complejidad donde se encuentra es, en llenar unos archivos, en un, con unas especificaciones, ya muy, muy bien diseñadas por parte de la autoridad, referente a, las plantas, a los socios de la mercancía, a las mercancías que se van a importar, se tiene que agregar toda esa información, y se, y se sube. Sí, es un procedimiento relativamente sencillo, la complejidad, está en esta parte, se debe seleccionar, se debe seleccionar, en el, en el trámite, cuál es el, cuál es el padrón, que se pretende aumentar o disminuir, y cumplir con los requisitos, oye, y cuáles son esos requisitos, bueno, principalmente, es, estos archivos, en formato texto, de texto plano, que se tienen que acompañar, y están relacionados, con estas cosas, que les, que les comentaba, adicionalmente, donde es más complejo, por ejemplo, en el sector de hidrocarburos, se tiene que acompañar, mucho más evidencia, entre ellas, pues está la de, contar con la autorización, por parte de la Comisión Reguladora de Energía, de que se cuenta, de que se cuenta con la, con la, bueno, con el permiso para poder importar, y que ese permiso, está en una vigencia razonable, para poderlo hacer, sí, este, aquí, bueno, hay, hay bastantes sectores, en algunos sectores, no se requieren requisitos, vale, la redundancia, requisitos específicos, como por ejemplo, para productos químicos, simplemente seleccionas, que quieres estar, en productos químicos, o precursores químicos, o incluso armas de fuego, o explosivos, sustancias químicas, este, y ya, perdón, perdón, en estos, perdón, se tiene que acompañar información, adicional, perdón, eh, si son sectores más, 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 bueno, son otros sectores, se tienen que acompañar, esos archivos de texto, que les comentaba, con nombre completo del RFC, de los socios, accionistas, y representantes legales, de la empresa, así como los archivos digitalizados, de los instrumentos, protocolizados, que comprueben dichas, este, relaciones, constitutivas, poderes, revocaciones, etcétera, y también, bueno, los socios, los socios, los accionistas, deben encontrarse registrados, y activos en el RFC, obviamente, aquí es muy, muy, muy común, que tengamos socios extranjeros, y que, oye, pues los socios, no tienen por qué, no tienen por qué, estar inscritos en el RFC, ellos están en el extranjero, tributan en el extranjero, y ya, si ese es el caso, tenemos que estar seguros, entonces, que ese, que ese socio, sobre todo, socio, bueno, accionista, que la empresa mexicana, haya presentado una declaración, creo que es la, la declaración número 94, en relación con ese, con ese, con ese socio, accionista, en donde, la, empresa mexicana, le está informando, a la autoridad fiscal mexicana, al SAT, que ese socio, es residente, para efectos fiscales, en el extranjero, y que no tiene obligación, de inscribirse aquí, en México, punto, entonces, ahí, pues algo muy, muy, o sea, es un tip, que hay que, más bien un tip, sino, para que no sea rechazado, hay que anticiparse, con esa parte, este, ah, aquí está, sí, es el formato 96, y luego, en los sectores, 14, 15, que son los hiderúrgicos, o bien, productos hiderúrgicos, también se tiene que, acompañar un escrito libre, en el que se manifieste, bajo protesta, es decir, verdad, el detalle de las mercancías, a importar, estableciendo su fracción arancelaria, y número, de identificación comercial, ya no solamente la fracción, sino también, el NICO, el famoso NICO, ahora, para estos otros sectores, por ejemplo, radioactivos, y nucleares, se tiene que, este, acompañar documentos, que emita, la Comisión Nacional, de Seguridad Nuclear, y Salva Guardas, dependiendo, de qué tipo de mercancía, o qué tipo de autorización, con qué tipo de autorización, se cuente, para cigarros, es otro rollo, es este, la licencia sanitaria, que haya emitido la COFEPRIS, y, este, hay que tener, hay que estar inscritos, en otro, en otro, como una especie de padrón, que se denomina, el anexo 11, de las, este, de las, bueno, es un anexo, que administra, el servicio de administración tributaria, para efectos fiscales, de las declaraciones, del IEPS, en los sectores 12, que es el del sector etílico, bueno, hay que decir, cuál es el proceso productivo, al cual, o el uso industrial, que se le va a dar, al producto, y tener, estar al corriente, en las declaraciones, multi IEPS. Aquí, el sector más complejo, es el, es el sector de hidrocarburos, para lo cual, bueno, se les tiene que aportar, este, se les tiene que aportar, bueno, el escrito, el escrito libre, donde, se, se señale, cuál es el detalle, de las, de las mercancías, la actividad, registrada, ante el RFC, y también, bueno, esa actividad, tiene que estar relacionada, con el sector hidrocarburos, si van a hacer importaciones, a través de ductos, pues que se cuente, con la autorización correspondiente, el, 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 un escrito, donde se describa, la operación, de la empresa, sí, y esas, esas descripciones, son muy detalladas, así, desde que, toca, este, o sea, desde que, la mercancía extranjera, toca, eh, suelo mexicano, cómo se hace, cuáles son los controles, cómo se transporta la mercancía, por dónde pasa, por qué lugares, quién supervisa, en dónde, eh, si se, si pasa por un ducto, si no, si pasa por, por pipas, quién contrata esas pipas, cómo se, cómo se, cómo se hace la supervisión, de, del llenado, y luego del vaciado, de esas, de esas, de esas pipas, a dónde llega, si hay una terminal, donde se haga la, donde se haga el acopio, del combustible, este, todo, 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 cómo se custodia, qué almacenes existen, si hay un proceso de refinación, si hay un proceso, de agregarle algo,